El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presidió la ceremonia de graduación de la novena generación de la Policía Estatal de Coahuila de 200 cadetes que se prepararon en la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado, con lo cual se suman a los 1,358 elementos que se han sumado a la corporación en lo que va del sexenio, elementos altamente capacitados que han salvaguardado la seguridad de las y los coahuilenses. De estos 200 nuevos policías, 158 son hombres y 42 mujeres, 131 son de la Policía Especializada, 46 de la Policía Penitenciaria, 16 de la Policía Complementaria y 7 para el Centro de Comunicaciones, Control, Cómputo y Comando C4. A todos los integrantes de esta generación, de nuestras fuerzas de seguridad, a nombre del gobierno y del pueblo de Coahuila, les expresamos nuestra felicitación, nuestro reconocimiento por su decisión, además de darles la bienvenida, su preparación para dedicarse a esta carrera policial. Por favor, quiero que hagan extensiva esta felicitación, la hago yo de manera personal a los familiares, madres, padres, cóndromes, hijas, hijos que están aquí presentes, a los que no pudieron venir, un fuerte aplauso para todas y para todos. Destacó el mandatario estatal que durante su administración se han fortalecido las policías estatales y municipales con mayor capacitación, mejor equipamiento y tecnología de punta. Se han entregado 445 nuevas patrullas, 2,160 armas y miles de paquetes de municiones y los C4 enlazados a los C2 de las principales ciudades se han transformado en auténticos centros operativos y de inteligencia para la persecución de los delincuentes, además de la construcción de los 18 cuarteles estratégicamente ubicados en las cinco regiones de Coahuila. De esta forma sostenemos un permanente y sólido blindaje contra la delincuencia. Cada uno de los 49 intentos de civiles armados por ingresar a nuestro territorio han sido repelidos de manera inmediata y contundente por nuestras policías y en conjunción con las Fuerzas Armadas. En cada enfrentamiento ha quedado patente el valor, honor, lealtad y patriotismo, incluso en riesgo de su propia integridad, de nuestros policías y de los integrantes del Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro. Gracias por ver el video.